En la clínica San Francisco tenemos como estrategia de seguridad del paciente la sensibilización de nuestros funcionarios. Es de esta manera que hoy les recomendamos el lavado de manos. Entre 30 y 60 segundos que usted dedique a esta actividad le permite en estos casos mejorar su condición de salud y la de nuestros pacientes. El lavado de las manos es un hábito clave para la supervivencia de millones de personas. Las indicaciones para el lavado e higiene de las manos pueden integrarse en cinco momentos establecidos por la OMS, Organización Mundial de la Salud. Durante la atención segura de pacientes, conocer, comprender y reconocer esos momentos son los pilares en los que se basa una higiene de manos efectiva. Si el personal de salud identifica estas indicaciones o momentos con prontitud y reaccionan ante ellas efectuando las acciones adecuadas de higiene de las manos, es posible prevenir las infecciones relacionadas con la atención en salud inducidas por la transmisión cruzada a través de las manos. Primero, antes del contacto con el paciente, para protegerlo de gérmenes dañinos que se depositan en nuestras manos con o sin guantes, en este momento la higiene de las manos con alcohol glicerinado es suficiente. Al acercarse al paciente, al estrechar la mano, al ayudar al paciente a moverse o cambiar de posición, al realizar un examen clínico. Segundo, antes de realizar tareas que impliquen contacto con fluidos y secreciones. Para proteger al paciente de gérmenes que podrían entrar en su cuerpo, por lo tanto, es necesario lavarse las manos con agua y jabón. Inmediatamente, antes de realizar tareas como curaciones, aspiración de secreciones, higiene oral, preparación de medicamentos, infusión de medicamentos. Tercero, después del riesgo de exposición a fluidos corporales. Para protegerse y proteger el entorno de los gérmenes patógenos del paciente, este propósito se cumple con el lavado de manos utilizando agua y jabón. Inmediatamente después de exposición a fluidos orgánicos, aunque se utilicen guantes. Extracción y manipulación de sangre, orina, heces. Aspiración de secreciones, higiene oral. Después de realizar todo tipo de curaciones. Manipulación de desechos. Cuarto, después del contacto con el paciente para protegerse de los gérmenes utilizando alcohol glicerinado. Al estrechar su mano. Al ayudar al paciente a moverse o cambiar de posición. Al realizar un examen clínico. Quinto, después del contacto con el entorno del paciente. Para evitar infecciones cruzadas, la higiene de manos es suficiente. Después de tocar cualquier objeto o mueble del entorno inmediato al paciente, incluso si no se ha tocado al paciente. Cambiar la ropa de la cama. Ajustar la velocidad de infusión. Si llegó a tocar la sábana de enfermería. Registro de signos vitales. Cama, barandas, sofá, mesa de noche, chapas de la puerta. Es la forma más efectiva de asegurar una higiene de manos óptima. Ventajas inmediatas. La eliminación de la mayoría de los gérmenes, incluyendo los virus. El escaso tiempo que precisa, de 20 a 30 segundos. La disponibilidad del producto en el punto de atención. La buena tolerancia de la piel. El hecho de que no se necesite ninguna infraestructura particular. Red de suministros de agua limpia, jabón o toalla para las manos. Duración del procedimiento. 20-30 segundos y después de 10 higienizaciones, lavarse las manos. Primero, tome una dosis del producto de alcohol glicerinado suficiente para cubrir la superficie de la mano. Segundo, frótese las palmas de las manos entre sí. Tercero, frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. Cuarto, frótese sus manos con los dedos entrelazados. Quinto, frótese el dorso de los dedos de una mano con la mano opuesta agarrándose los dedos. Sexto, frótese con un movimiento de rotación el dedo pulgar izquierdo atrapando con la palma de la mano derecha y viceversa. Séptimo, frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Octavo, una vez secas sus manos, son seguras para atender a nuestros pacientes. Las manos deben estar libres de joyas. Las uñas son naturales, cortas, con esmalte íntegro o sin este. Esta técnica debe durar entre 40 y 60 segundos, lo que nos permite la optimización del procedimiento en términos de limpieza. Ubíquese frente al lavamanos. En caso de realizar procedimientos que impliquen contacto con fluidos o secreciones, colóquese los elementos de protección individual, gafas, mascarilla. Mojese las manos con agua. Aplique suficiente cantidad de jabón germicida para cubrir todas las superficies de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. Frótese sus manos con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la mano opuesta agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el dedo pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Frótese las manos cuidadosamente con toalla de papel y deseche. Ahora sus manos son seguras para brindar atención a nuestros pacientes. Para la realización de procedimientos se debe garantizar la asepsia con el fin de eliminar la suciedad, materia orgánica, flora transitoria y disminuir la flora residente. Este lavado de manos debe durar 5 minutos para el primer procedimiento del día y durante 3 minutos para los procedimientos posteriores o actividades consecutivas. Ubíquese frente al lavamanos quirúrgico y verifique que tenga los insumos a su alcance. Clorexidina al 4% y dispensador de agua potable. Humedecer manos y antebrazos. Debe escurrir el agua de los dedos al codo. Poner aproximadamente 5 mililitros, dos dosis de preparación a base de clorexidina al 4% en la palma de la mano izquierda, usando la bomba de pedal. Frotar palma con palma, dorso con la palma de las manos entre sí, de manera vigorosa. Posteriormente, realizar frote de los espacios interdigitales. Realizar fricción de cada uno de los dedos de ambas manos de manera circular. Frotar el pulgar de la mano izquierda, girándolo en la palma de la mano derecha y viceversa. Limpiar uña por uña, siendo la última la del dedo pulgar. Cubrir hasta 4 centímetros por encima del codo derecho con el producto, usando movimientos circulares en antebrazo y por encima del codo, sin devolverse. Realice este procedimiento hasta que el producto esté totalmente evaporado, de 10 a 15 segundos. Posteriormente, repetirlo del lado izquierdo. Enjuagar las manos con abundante agua desde los dedos hasta encima del codo, de arriba hacia abajo sin regresarse. Recuerde, es nuestro compromiso como institución frente a la prevención de infecciones.